Un elemento de la Policía Federal fallecido y cuatro lesionados, dos de ellos de gravedad, fue el saldo que dejó la madrugada de este miércoles un accidente registrado en la autopista de Occidente, a la altura de la caseta de Sinapecuaro. Los hechos se registraron a la una de la mañana, cuando un camión de la marca Dina de tres ejes con placas XV95-397 se quedó sin frenos y se impactó de lleno contra una patrulla de la Policía Federal que mantenía un retén en el lugar. Minutos más tarde, otro camión que bajaba por la pendiente se impactó con los dos vehículos accidentados, lo que originó que las dos primeras unidades quedaran prácticamente destrozadas, entre ellas la patrulla de la Policía Federal, en cuyo interior quedaron los cinco uniformados heridos, tres de ellos graves. Al lugar arribaron varias unidades de cuerpos de auxilio del municipio de Sinapecuaro y Morelia, quienes trasladaron a los policías lesionados al Hospital del Issste para su atención, quienes posteriormente fueron internados en un hospital privado de la capital michoacana, donde aproximadamente a las 8.30 dejó de existir uno de los uniformados y dos se debaten entre la vida y la muerte. Cabe mencionar que el conductor del camión que se quedó sin frenos y su acompañante se dieron a la fuga luego del accidente y antes de que coalicionara la tercera unidad. Para Quasar TV, Sandra Saenz.